Música Es increíble que algunos juegos, porque esto no ha salido todavía Esto es una demo de Steam Que podéis jugar, que es gratuita Y bueno, creo que son unos entre la hora y los 40 minutos Según tú, como tardaré mucho Pues no sé, será por lo menos una hora y media Este juego es curioso y es lo que yo decía antes La alienación Mucha gente española hace el juego en inglés Y no hace la versión española A ver, no te cuesta nada hacer la versión española Yo no estoy diciendo que no haya una versión en inglés Pero que siempre, si tú hagas español Y haces el juego y no te va a costar nada Hacerlo en español y luego traducirlo O al revés Pues joder, pon la versión en español Postmodern, Adventure lo hace Lo hace Y yo sé que es una decisión Es una decisión de Bueno, pero yo no entiendo eso Yo, si yo hiciera un juego Hiciera una historia El español tendría que estar Vamos a jugar a este Que es una aventura gráfica De toda la vida De point and clip Pero bueno, pues un estilo más modernillo Y yo creo que todavía funciona No hace falta cambiar mucho A ver si somos capaces de acabarla Nada, va a tener muy buena pinta Los chicos no saben que el lunático ha vuelto al campamento de verano Debo avisarlos antes de que sea demasiado tarde Pues eh, que buen perfil tiene La muchacha Con el campamento monstro No están allí Lo acabo de revisar Espero encontrarlos con vida Vámonos por aquí Vámonos, son anchos letreros Los muelles Allí deben estar No, no Ah, Dios mío Ana, Hank Oh, Dios Uy ¿Qué os han hecho? He llegado tarde ¿Dónde está Tommy? Ahora debería ponerle albanzo, ¿verdad? Tommy, Tommy Tommy Vamos, la moza A ver Tommy Este sí corre Uy, suéltalo, monstruo Sal de aquí A por ti No puedo Aguantar Más Cuidado, eh Vaya cena Mierda Lo llevaba sospechando desde hacía horas El clima del Lunatic 2 Es idéntico al mismo que escribiste para la película original Repasa mentalmente todo el guión Y te acabas dando cuenta de que sigue la misma estructura que su antecesora No le puedes presentar esto a Christopher Rukki A ver, no sé qué te pasa, explico muchísimo a nadie No es extraño el poco interés de que has puesto en el guión del Lunatic 2 Todos tus pensamientos están concentrados en el ambicioso proyecto que hará que vuelvas a la época de melodías del cielo Aquel guión que consiguió una nominación al Oscar en 1980 El célebre productor Peter Evans está luchando con el estudio para que le den luz verde al proyecto Según él se está consiguiendo Lo que se traduce en que estás a un paso de salir del pozo de la serie B de terror Esta mañana se reunía con los ejecutivos y tú tienes una cita en su casa para tal vez celebrarlo Vale, pues, a ver, esta tarde haciendo, debería ponerme en marcha Pero tenemos muy buena pinta el juego, ¿eh? Me encanta Clic derecho, mirad Clic izquierdo, interactuar Vamos, pues, la mecánica clásica no hace falta ni... Tienes marcada la fecha de entrega del guión del Lunatic 2 con un gran círculo rojo Verdad No recuerdas las bazas que has rellenado de café hoy Vale, no puedo coger Vale Tu fiel olivetiletrera 32 La misma máquina que usó Francis Ford Coppola para escribir, por ejemplo, la magnífica escena de la muerte De sollozo a manos de Michael Corleone en el padrino De juego, lo que va a tener seguramente son muchas referencias a cinefilas Se trata de una máquina muy versátil También puede usarse para escribirle frases estúpidas a adolescentes Y hacer que chicas ligeras de ropa vayan directamente al peligro En vez de salir corriendo en la dirección apuesta Pues mira qué rico, ¿eh? Libro Vamos a ver, son libros, ¿qué son? Cojas la cartera con la esperanza de no volverla a dejar en cualquier lugar y olvidarte de ella Menos mal que siempre llevas en la chaqueta unos cuantos billetes para poder pagar los taxis ¿Los taxis? Será el taxis El taxi Eso está mal escrito, eso está bien No hay ningún canal de internet que te haga enchufar de nuevo el televisor ¿Qué más hay por aquí? Premios Echa un vistazo a la tontería y te das cuenta de que falta una tatuilla De un festival del que no te acuerdas por Campfire Cycle La brisa que entra por la ventana te hace recordar que la utilizaste como tope de puerta del pasillo No, el tío te ha hecho un reverde El día del presidente, el asesino del día del presidente A ver, a ver esto A ver, puedo verlo a otro A ver Acupamento del psicópata, espérate coño, en cuanto muevo Gina, Gina Dreyfus Esa es una actriz de verdad Esa es una actriz de verdad Luna Tic Luna Tic Luna Tic 2 Febrero de 1984 No vaya No vaya el bokeh Entrarme A ver Ya era de las cuerdas en otra ocasión A ver Hay que más por aquí En estos juegos hay que míralo todo No sueles revisar el resultado final de tus guiones Una vez que has entregado Uno, uno, uno Comenta Julia Louis Dreyfus es la actriz de verdad, la de St. Phil Sí, pero que yo sepa, ella no hizo nada de película de terror, ni nada parecido Aún así, la ha sido como si fuera un trofeo y te preguntan por qué No te da respuesta para ello, una VH es la peliculita A ver, toca un menú, toca la cartera A ver si tenemos que coger algo más No recuerdas cuánto tiempo lleva sin enchufarlo La última vez que lo hiciste fue para probar la última sensación de la narrativa informática King Quest 2, román cintestones Los tactos no tenían calidad suficiente, el personaje no paraba de morir No aguantaste ni cinco minutos Es una de las cajas que le han hecho siempre en los juegos de Sierra Y que decía yo, de los juegos de Lucas Game De Tim... ¿Cómo era? ¿Tim Gilbert? ¿Era Tim Gilbert? Estoy mezclando los nombres de los autores de la historia de Lucas Game Y que se metían con Sierra porque sus personajes morían Y los de Lucas Game decía que en sus juegos nunca morían Vale, vale, vale Papelera Puede que sin querer haya tirado una página que podría considerar brillante Pero lo más seguro es que no sea así Vale, aquí hay cosas, ¿no? Ya le has echado un vistazo por encima a ese número George A. Romero intenta vivir por tercera vez del éxito de la noche de los muertos vivientes Un director de teatro de Chicago debuta en el cine adaptando un relato de H.P. Lovecraft De la mano de Empire de Charles Spant Y por último, una entrevista con la Screen Queen de Campfire Seaco Jenna Dreyfus, que entre otras cosas se dedica a hablar mal de ti Bueno, pues vale, que se va a hacer la zarda Empieza a llevar a la policía un par de allá Concretamente la que te amenaza con dispararte con un rifle de francotirador Y otra cuyo responsable cree que es la mejor manera de acabar con tu vida Se ha colocado un explosivo en este apartamento Yo nunca he jugado mucho Los he probado, pero Nunca me he enganchado a los juegos de cierre Dice Pero acabas pensando que seguramente te estén escritas por algún inofensivo adolescente con acné demasiado ocupado Ha de estar tocándose compulsivamente con un póster de Elisa No, pues no sé quién es Elisa A ver, ¿puedo cogerla? No puedo cogerla Vale, pues son las mismas cartas Sí, revista A ver, aquí hay libros La tele El sillón ¿Esto qué es? Pandeja Es un completo desastre que hay que arreglar Aunque lo mejor sería comenzar desde cero Resumplido Vale, ya hemos visto todo, ¿no? Vaya a la ventana Vaya a la ventana He echado un vistazo por la ventana El cine te enseñó a amar las calles de los ángeles La realidad A aborrecerla Uy, ay, qué triste todo Vale, no hay más nada, ¿no? IBM Chiquet Chiquet Venga, vamos a ver ya Vámonos de aquí Bienvenido a Los Ángeles United Taxi ¿Dónde quieres ir? Cada vez que te suba un taxi Los conductores hablarán contigo ¿Puedes desactivar esta opción Desde el menú de opciones? Pues no Vale ¿Canzamos? Teníamos una cita, ¿no? Tenemos que ir a la mansión de Peter Evans, ¿no? Yo creo que tenemos que venir aquí Gracias por su colaboración, gente Buenas tardes Oh, Goldberg, qué tragedia ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Evans? Me temo que tengo malas noticias Evans se ha suicidado ¿Qué? Nosotros también estamos en shock No lo acabamos de entender Pero ¿Qué motivo le ha llevado a suicidarse? ¿Qué hace usted aquí? Había quedado con él para hablar del proyecto Vale, vamos Vamos Había quedado con él para hablar del proyecto Ah, sí, bueno Ahora hablamos de eso, ¿vale? ¿Qué hace usted aquí? Mantenía ciertos documentos indispensables Para la venta del estudio A los japoneses que se debían presentar hoy El jefe de policía de Los Ángeles Me permitió entrar para poder recogerlos Ha sido muy amable de su parte Un momento ¿Vais a vender el estudio? Esa es la idea Ellos mandarán a partir de ahora Por suerte quieren que se mantenga La actual cúpula ejecutiva Venga ¿Qué motivo le ha llevado a suicidarse? Tiene todo lo que pueda aspirar un hombre No sabemos lo que pasa por la cabeza De una persona golber Guaya O... Segueno Es cierto que últimamente Estaba más irascible de lo habitual Pero ¿Quién no lo está en esta ciudad? Como ya sabe Evans era su único valedor De su proyecto Frente a la oposición Del resto de ejecutivos Ahora Que no están Me temo que la película No seguirá adelante De todos modos Tampoco creo que con Evans Se hubiese hecho realidad Ahora que el estudio Pasa mano de los japoneses O sea Tío cerdo Un cerdo Es tan malo Ellos son más de Godzilla Que de Kurosawa Si sabe a lo que me refiero La tendencia son los héroes de acción Como Stallone O Schwarzenegger O en su defecto Películas como la que está haciendo Umbling O no por la película de Umbling Que estaba chula Mucho me temo De que ya no había cabida Para dramas de alto presupuesto Como los que usted propone Agradecemos la labor De Peter Evans Hizo remontar al estudio Durante su peor época Pero estamos en 1985 Los adolescentes Mandan en taquilla Espero que lo entiendan Umbling Dice Umbling Bueno esto porque A lo mejor El que ha hecho el juego A poco milenio Encontré esto en la mesa Del despacho Con tu teléfono Que no sé que edad tiene A ver Encontró una tarjeta ¿Vale? Dice Barry Landau Supongo yo que harán referencia A Martin Landau Barry Landau Saca una carta Con el membrete De una tal Flying Souther Picture Parece que se trata De un pequeño estudio De bajísimo presupuesto Dedicado al cine Fantástico de terror No acabas de entender El porqué Del suicidio de Evans Pero mucho menos Que hacía con ella En su despacho Barry Landau Porque hace referencia A actores reales Y a Y a películas reales Pero también con Con otra obra Totalmente inventado Está chulo Está chulo Me gusta Me gusta Que me crea realidad La ficción Porque Hace referencia A la cultura Pero bueno También mete Cosas suyas Peter Evans Habla con desprecio De este tipo De pequeños productores Más preocupados Por ganar dinero Con el cine De explotación En vez de hacer arte Te costó Dios y ayuda A hacerte valer Ante él Sabiendo que eres El responsable De las películas De asesinos Mascarada Curioso ¿Verdad? Van relacionándose Con este tipo De gestuza ¿Sabe qué? Quédensela Su talento Está más acorde Con esta chusma Que con nuestro estudio Será Cabrón He demostrado Que puedo ser Algo más Que un guionista De slasher Cher También lo estuvo El año pasado Cójala Se me está empezando A cansar la mano Nuevo objeto De inventario Carta De Mucho éxito En su carrera Gol Y le mandalo A la mierda No sé Cómo se llama El protagonista Adiós Cómo se llama El protagonista No me entiendo Si hubo una oportunidad De volver a tocar El cielo En Hollywood Esta sea de magnífico Sin embargo Te sorprende A comprobar Que tu futuro Estancado En la serie B Sea Lo que menos Te preocupa Bueno Este que me has leído Sin embargo Te sorprendes Comprobar que tu futuro Estancado en la serie B Sea lo que menos Te preocupa ahora Peter Evans Era una figura Importante para ti No solo porque creía En tu proyecto E intentó mover Ciro y tierra Para que pudiera Realizarse Peter Evans Era la persona En la que te querías Convertir Rico Bien relacionado En la industria Y capaz de levantar Proyectos de cine Con mayúscula Y ahora está muerto Por decisión propia ¿Cómo es posible Que una persona Que tiene todo Lo que desearías En la vida Acabe así? Echa un vistazo A la carta Que te acaba de dar Barry Landa Estimado señor Evans Efectivamente Sé de qué me está hablando Así que le ruego Tratar este tema En persona Ya que como usted Comprenderá Se trata de un asunto Que se debería tratar Con discreción ¿De qué están hablando? Atentamente Glenn Bishop Admiras Maravillado La lujosa mansión De Peter Evans Y sigues sin comprenderlo Tampoco comprendas Que necesitaba Una de las ejecutivas Más padrosas De Hollywood De una de las productoras Más insignificantes De los Ángeles Sin el proyecto Que te hubiera Vuelto a poner En el mapa Con un guión De secuela Que no va a ninguna parte Y sin ganas De hacer otra cosa Decides indagar En por qué Alguien como Evans Hizo lo que hizo No, localización Flying No, la productora esa A ver Lo que tenemos aquí Tenemos La carta esa La carteroida Oye, la carteroida Podemos ver La carteroida No podemos ver nada Vamos a ver con el poli A ver La gente Eso ya ¿Qué ha ocurrido dentro? Nada bueno Ese tipo del cine Se ha volado A tapar de los asos Hay que tenerlos Bien gordos Para poder Algo así ¿No cree? ¿Puedo entrar A la casa? Por supuesto que no ¿Y por qué Ha dejado entrar A Barrilandao? ¿Su amigo? ¿El que se acaba De marchar? No es mi amigo Ahora lo ha puesto Verde Ya vi Cómo se le graba Deshaciéndose de usted Ordena de arriba Al parecer Tiene buena relación Con el jefe Y eso es legal Dejar entrar Un civil A una cena Del crimen Para nada Podría alterarla Incluso Sustraer pruebas Virales Lo ha hecho Delante de su nariz Se ha llevado Unos documentos Y yo pondré La correspondiente Queja No se preocupe Con eso Podría haberse negado A dejarla entrar Se lo acaba de decir Ordena del jefe Ya pondré La correspondiente Queja Oiga No ha entrado En algún bucle Soy consciente De lo anómalo De esta situación ¿De acuerdo? Vale ¿Sabe si ha dejado Alguna nota De suicidio? Usted ve Muchas películas ¿Verdad? Va bien La escribe Más del 90% De la gente Que se suicida No deja Ninguna nota Es un mito Aunque sí Dejo alguna ¿A qué vienen Esas preguntas? ¿Es usted periodista? No, guionista Ya se lo he dicho ¿Ha escrito algo Que haya podido ver? ¿Le suena Melodías del cielo? No me joda Usted escribió Esa película Inconscientemente Saca pecho Con una leve sonrisa En los labios Menudo tostón Mari, mi mujer Me llevó a verla Me quedé dormida Y hasta aquí Mi crítica No importa Aunque a ella le gustó ¿Sabes? No debería Hablar con usted Sobre todo esto Sobre todo esto Este asunto Pertenece única Y exclusivamente A la policía Pero qué demonios Así podré decirle a Mari Que he estado hablando Con el guionista De melodías del cielo Últimamente Estamos teniendo Algunos problemas De comunicación Así tendré Algo de lo que hablar Con ella En cuanto a la nota No No dejo ninguna ¿Piensas ver algo más? Pero no De verdad Ha sido un suicidio Se refiere Si alguien Lo ha asesinado Haciendo que parezca Un suicidio ¿Verdad? Veo como trabaja Su mente De guionista Temo decepcionarle Todo parece indicar Que no No hay puertas Ni ventanas forzadas Y según lo acompañaron La posición Con la que Sujetaba el rifle Con el que se voló La cabeza Parece natural ¿Qué vigila? Exactamente La cena del crimen Creía que se marchaban Cuando presentaban Al lugar Dentro de poco Todo el mundo Sabrá que un pedagordo Del cine Se ha volado La tapa de los sesos Y esto se llenará De periodistas No sé si sabe Cómo son esta gente Pero son capaces De saltar la valla Con tal de conseguir Una foto No me ha agradado La idea De estar aquí Plantado Como una de esas Estatuas vivientes De Sunset Boulevard Lo mío Es patrullar la calle Pero Ahora la va arriba ¿Se repite? Ah, no desaparece Vale, no Que pase un buen día Señor Es más cosilla Coche patrulla Urgar en un coche patrulla Delante de un agente De play Podría ser la peor De las ideas Que pueda tener Hoy Vale Hay que recordar Que Billy Master Tenía razón Tenía unos guiones Muy, muy, muy Graciosos Tenía unos diálogos Unos guiones No Unos diálogos Muy graciosos Arrancar placas De marxanas De la brigada Es lo que haría Autorista De celebrar Aunque se enamó No Manes Si de otra vez A pesar de ser Un detector Del cine de terror Evans Llamó su mansión En honor A La momia De 1932 De 1932 Como tributo A la primera película Que visionó En un cine Y que le hizo Amar El séptimo En tu opinión No hay ningún motivo Para traer El puente De luces En este momento Salvo Para conceder Un extra De autoridad A la gente Jackson Vale Ya no hay más Nada No Más de un usuario Dentro de las estrellas Creen que esta gente Es tan rica Que adorna Las vallas Con puntas de Escritura dorada Por si Te lo estaba preguntando De que serio Estás haciendo todo ¿No? Entonces vamos Tío Vamos a Fly Vamos a Fly Bueno Cuando esta gente Tengo que hablar ¿Dónde esta? Vale Ya está A ver Vamos ¿Dónde está el Fly Si esta es la dirección Incorrecta? Aquí no hay ningún Rastro De Fly Souther Picture Ruina No puedo andar ¿Eh? Ya pregunta Este Eh amigo No sé Quién te ha dicho Colega Pero no vendo Nada No sé Qué te han dicho No me han dicho Nada Ni siquiera sé Quién eres Ni a qué te dedicas Aunque esto Último Lo puedo Si eh Que quieras Colega Estoy buscando La oficina De Fly Estoy buscando La oficina De Fly Souther Picture ¿Fly Qué? Es el número 451 De la avenida ¿Budside? No sé Supongo Tío Creo que debería De haber Una oficina En lugar De esta ruina Ah sí Joder El tipo De las pelis Un hijo De puta De mucho cuidado Se rumoría Que fue El impropocente Rumbavista Del edificio Para poder Cobrar El seguro Un escape De caso O algo Sí El muy cabrón Podría Haberse cargado Media calle Hay que ser Muy hijo De puta Para hacer algo Como eso ¿Sabes dónde Puedo encontrar Ese tipo? Se llama Glenn Bishop Ni idea Tío Espero que lo encuentres Pero entre rejas Allá es donde Deben estar ¿Conoces a alguien Que me puede decir Dónde encontrar A Glenn Bishop? El dueño De la tienda De empaño Pero ahora mismo No está Creo que está Declarando En comisaría Por un problema Con una joya O no sé qué historia Ha dejado A su primo Al cargo De la tienda Pero es medio tonto No pierde el tiempo Con él ¿Y en qué salabandería? Es la primera En el cargo Entra Se echa una moneda Y la boturrumba Se nota que tiene Quien se lo haga Creo que eso es todo Cabeza va muy rápido Esto Vale Vamos a ir Primero A la tienda A baño Ah Pero que salgo De aquí Directamente No, no Espérate que yo no he terminado Yo no he terminado Con No he terminado En esta zona todavía Espérate Esto que es Si necesita Un taxi Ya sabe Lo que tiene que hacer La lavandería No puedo ir Y si le pregunta Y este Burgando en las ruinas No conseguirá volver A levantar la oficina Bueno, vamos a ver Y este Ah no No puedo entrar La tienda A empeño De Fred Tiene un gran Stock de reproductoras VHS Equipos telefónicos Videoconsolas Atari Mesas de mezclas Y otra Caseta La mayoría Son artículos robados Tal vez Por esa razón La policía acude Muy a minuto A su establecimiento A esclarecer El origen De esos productos Y aquí Salir No puedo hablar Con esto La actitud De esos dos tipos Te parece sospechosa Con de símbolo Bueno, a escuchar Que trama Pon atención En la conversación Tapas Daya Ha comenzado A comprobar Que el tipo De la derecha Está convenciendo A su interlocutor Que Desaparecido En combate 2 Se rodó Antes que su primera parte Pero se entrenó Después Vale Aquí ya no hay más nada No veo yo Que haya más nada Por aquí No se le puede preguntar A ninguna moza Dentro Y aquí no hay nada ¿No? Pues venga Vámonos Quiero mostrar Vámonos Bueno Pues Vámonos A ¿Le molesta El olor Apuro? Esos No vanos Lo único Bueno Que tienen Esos comunistas Esos comunistas Esos comunistas ¿Dónde vamos? A ver A la casa de Alan No Ruskin Producción Vale Ya Nos enteramos De lo que pasa Vamos señores Rásquense Esos bolsillos Todo el dinero Que os ahorráis Contratando A sinpapeles Para cuidar De vuestros jardines Podríais gastarlas En ayudar A este pobre hombre Le dije que no iba a concederse una entrevista Así que puedan dejar el banco libre para las personas que lo necesiten Ya me lo dejó claro la última vez Señor Colbert No se me olvida Fue bastante contundente Pero no estoy aquí por usted Intento entrevistar a Christopher Ruskin No podría usted No Dale Gordon Es un apasionado Del cine de terror Que dirige Crime y edita Un pequeño fanzine Llamado Terror Zone Cree que eres Una de las mejores Que le gusta Actuales Del cine de terror Y está deseando Que le concedas Una entrevista Pero acabar viendo Tu declaración En una revistucha Hecha a base De fotocopia Más agrapada No entra en tu concepto De conceder Una entrevista Vale Vamos a hablar con él Vaya 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 a insultarme de nuevo ¿Qué? Otra razón ¿Esto qué es? Tu forma de saludar Me dijiste Que tu carrera Iba tan cuesta abajo Que serías capaz De tirarte por el puente Del viaducto De la calle sexta Con tal de no acabar Como yo Joder Jack No seas rencoroso Aunque de eso Hace días Y 46 minutos Hace 12 días Y 46 minutos No me gusta Ese rencoroso Esas cosas Duelen Está bien Por el décima vez Lo siento Tengo la costumbre De decir lo que pienso Eso no es una virtud El mérito Está en pensar Lo que dice Sabes Alan Era un tipo raro No te gusta la gente Les incomodas Y aún así No sé cómo te las arreglas Para no Que no te desmanden A la mierda En fin ¿Cómo va todo? Fatal Así me gusta Que no pierdas El optimismo Que te caracteriza A ver ¿Cómo te va el día? Nada aún Aunque acabo de comenzar ¿Por qué piden Un sitio como este? No me gusta Sacarle el dinero A la gente de barrio Bastante tienen Con ganar Cambio aquí Fíjate en todo Esto chupi Es más Fíjate en sus manos Están perfectas La mayoría Se gastan un dinero En hacerse La manicura No dan un palo al agua Consiguen el dinero A través de la especulación Si tengo que sacarle La pasta Alguien Que sea Esta gente No es de dar limón A Jack Ni siquiera se dan cuenta De tu presencia ¿Eso crees? Fíjate bien Aplaudís Aplaudís El USA For America África Y a todos Esos cantantes Entonando el We are the world Y a los pobres De aquí Nada Pandilla de hipóquita Tome señor Ahora que es suyo Intente no gastarlo En alcohol Lo haría en cocaína Como usted Pero creo que no me llegará Que tenga un buen día Cinco dólares Ya tengo el día hecho ¿Ves? Ayer emitieron Una de tus películas Ayer emitieron Una de tus películas ¿Cuál de ellas? La de la La puta araña O la de las Putas Que era La de la araña ¿Y tú cómo sabes Si no ves la televisión? Lo leí en el periódico Con todo este rival De los 50 Las están Entrevindicando Y sigo sin ver Un centavo por allá Tampoco debería La productora quebró Ya saber Quién tiene Los derechos Ahora Pero algún cabrón Debe estar lucrándose A costa de mi trabajo Y yo aquí Pidiendo limón Aunque hace poco Pidieron Para el periodista Hacerme una entrevista Para una revista De esa que lee La pajera No me acuerdo Cómo se llamaba Starlock Me volvía A sentir de nuevo Un director Relatando Cómo se hicieron Aquellas películas Fue una buena época Alan Vale Tengo cosas que hacer Venga Vamos a ver aquí Así podemos entrar No Tengo cosas que hacer No necesitas ningún abogado A menos que te maten Un buen lío Cuarta Vamos Entra Entra Alan Nunca creí que diría esto Pero me alegro de verte ¿O trabajas con lo mismo, James? Tenemos un pequeño debate Tú que eres una persona más instruida Échame una mano Pan está diciendo Que la iglesia de la madre tierra Es una secta Lo es Otro igual Debería dejarte caer Por allí algún día Alan Como invitado por supuesto Tenemos ejercicios Para mejorar el humor Y ver la vida Desde otra perspectiva Antes de metirlo Por esa ventana Sí, sí Sí, sí No me pagan lo suficiente Para aguantar esto Eso que es Ah, perdón Bueno Por algún motivo Que se te escapa Ruskin Estaba orgulloso De las primeras películas Que produjo Y por eso Exhibe sus carteles En el hall De la productora Christopher Sepa la gloria De la originalidad De la película Mientras que Para ti no es más Que un calco De la ventana indiscreta Aposto y te colar En esta Donde aparece John Carradine John Carradine O es En Shockwaves No sé a qué se refiere Nunca lo recuerda Shockwaves Lo dice la secretaria Archivador Los archivos Contienen información Desde 1978 Hasta la actualidad ¿Qué buscas? ¿Asto? ¿Qué buscas? Pues por ahora Nada Porque tendremos que buscar Algo Pero no ahora James Crosby ¿Tenemos que se llama? Pam El libro Reloj Para intentar Trague Alá Me he tirado De la noticia Una pena Eso significa Que tu proyecto A la mierda Sí No quiero ser insensible En un momento Sí, pero Son buenas noticias Para Ruskin Productions Tenemos a Alan Goldberg Para Para ¿Qué remedio? Oh, vamos No sea así ¿Sabes lo que estaba mirando Por la ventana Cuando has llegado? La ciudad A tus pies No Te hace sentir poderoso No tiene remedio Ven Mira en dirección Hacia Sunset Strip La esquina de Tower Record La valla publicitaria ¿Qué ves? Una mancha Marrón y azul Vamos, Alan Que quieras que vea Está el sol en la ventana Y no veo ninguna mierda No veo una mierda Es el cartel De Lunatic El Sunset Puleba ¿Sabes qué significa eso? Nos lo podemos permitir Te estamos haciendo Un montón de dinero Gracias a ti ¿Sabes de dónde te voy? Sorpréndeme Una reunión con Toine Van a sacar una línea De figuras de acción De monstruos de terror ¿Y sabes quién va a ser El reclamo? El lunático Todos están En esa línea Alan Jason Bourke Michael Mayer Freddy Krueger Y aprovechando el éxito De la película Quieren que tu creación Sea la figura estrella La maravillosa Muñeco del lunático Marcioso Ya sé que no es La figurita Que te gustaría Traer entre manos Pero vamos En camino, Alan Pronto podremos permitir Las películas De más presupuesto Y otros generos De gran idea Que puedas escribir Lo que quieras Que yo encantado Te lo produciré Pero el éxito De las películas de terror Son las que nos permitirán Hacer otras cosas Más regadas Es sencillo de comprender No crees Estoy harto De escribir siempre Lo mismo Cristofán Eso es todo Lo sé Lo sé Pero incluso así Era muy bueno Hemos ganado premios Gracias a ti Y no voy a dejarte escapar Y ahora Si me lo permite Voy a seguir admirando En nuestro futuro Al tío que en el fondo No le va mal Armario Bebida Ahora mismo No te apetece Tomar ninguna copa Cristofán Siempre tiene a mano Bebidas claras Para amenizar las reuniones Y bajarle la defensa A posibles inversores A ver No es inusual Encontrarse Cristofán Hablando por teléfono Apoyándolo a la mesa Y sentado Como si Lo hubieran tirado Desde 10 metros de altura Hay una botella de colonia En la mesa La vamos a coger Coger la botella de colonia Espero que Cristofán No la eche la mano Pero será el tío Van Gogh Trepecista Pero eso Eso no es normal Además hay más cosas Por aquí Vistas Archivos No necesitas saber Las actuales tendencias Del mercado Y las preferencias Del público de terror Lo tenés claro Sangre y teta Pues hombre Yo prefiero Tenta la sangre Pero bueno Está harto de ver Esos pósters Los tienes colgados En tu salón Vale A ver Entre otras cosas Ahí se guardan Las docenas de guiones Que escribe la productora Arrayo Piensas que deben ser Más malos Que los tuyos Para que Cristofán Aún no les haya Echado mano No necesitas Lo tener en tu casa Se supone que son Los mismos Que hemos visto Pero no hay nada más ¿No? ¿Y para qué Hapa cogido? Si puede esto Cristofán se echa Tanto de ella Que llevarla encima Es como tener A sus espaldas Todo el rato Sospecho No, pues yo no tengo Nada que hablar Con este Claro Antes de nada ¿Cómo lleva el guión? Acuérdate de hacer Lo que quieras Con él Ya sabes Que no tendrás Ningún tipo De interferencia Por mi parte Confío Ciegamente en ti El guión va perfectamente ¿Acaso lo dudabas? Para nada Si te he preguntado Es porque Eso es lo que Quería escuchar Bueno ¿Qué me querías decir? Grumpy siempre Tiene que estar aquí Ah bueno Déjalo ¿Quieres? No me molesta Que una estrella Pase por esta oficina Molesta Que quiera captar Para su secta Cualquiera que pase Por delante De sus nariz ¿Sabes? A veces pienso Si sería una buena idea Unirme a ellos ¿Habla en serio? ¿No tienes bastante Con creer En la pseudociencia? Ellos tienen poder Es horrible Hablan mucho poder Podrían ayudar A adaptar Definitivamente A Rukkin Productions Mira No quiero escuchar Solo es una idea No quiero decir Que vaya a hacerlo Vale Vale Crosby Suena un tal Glemshop Glemshop Tiene una pequeña Productora Flying South Me suena un productor De la RKO De los años 40 ¿Hablamos de la misma Persona? No Creo que no Esto no desaparece Porque alguna Algunas conversaciones No desaparecen Este se queda aquí Como recurso ¿No? Nada más Nos vamos a hacer De oro Por aquí no hay nada No que se me olvide A mi siempre se me olvide Que hasta juego algo Porque no puedo coger La bebida En la mesa No hay nada Interesante A ver la pinta Aunque esté bajo El potente sol De California Te ciega Al mirar por la ventana Vale Vale Venga Vamos Y hay archivos Beguiones Y bebidas No está el loco En el ordenador Porque es otro Y da otra versión En el ordenador Que pretendía hacer Vale Pan me ha puesto el corriente Lunatic 2 ¿Eh? Wow Debes de estar contento Si No para de dar Saltos de alegría Está el loco Todo el mundo Está hablando De la película Está siendo un éxito Incluso en la Warner Escucha dos rumores Rumores Quieren que David Draven El director Se encargue De la próxima película De Stallone Aunque Slice Quiere repetir Con George P. Cosmatos Y asunto Es que Lunatic Está en boca de todo Y del ingenista ¿Has escuchado algo? No No lo siento ¿Qué estás trabajando ahora? He tomado un par de masas De descanso No he parado De rodar Últimamente Aunque me he estado Me ha estado llamando Martin ¿Quién es Martin? Entonces Quieren su próxima película Paul también ¿Paul? Paul McCartney Paul Neumann Aunque no me he decidido También estuve hablando Con Brian ¿Brian May? Brian Oye Me está vacilando No sé qué hacer Tal vez Se lo consulte a TV ¿Virve? Bien Ah vale Que lo está vacilando Brian May Exactamente En esa secta Otra vez con casa No somos una secta Somos una iglesia Legalmente formada Bueno Llámalo como quieras Pero ¿Qué haces allí? No se nos permite Hablar de ello Veinte un día Y lo comprobarás Por ti mismo ¿Ves? Soy una secta ¿Qué manera De bandana Es esa? Imagínate Que voy un día Y acabo En un altar Con cero de retina En el pecho Y con cuatro octogenarios Dispuestos a abusar de mí Muy gracioso Pero Para tu información Eso jamás ocurrirá La doctrina De la iglesia De la madre tierra Se basa en la bondad Y el bien común ¿Debe que la tierra Es un ser vivo? Por supuesto Lo que me extraña Es que personas Tan inteligentes Como tú No lo crean La madre tierra Ha estado enviando señales Siempre Pero No le hemos dicho caso Hasta que decidió Elegirá Yo ser como Su intermediario Sí, sí Habla a través Y le dice Lo que quiere hacer Exacto Vamos A dejarlo Porque me estoy Sintiendo insultado ¿Por qué? Me estás tratando Como un niño De cuatro años Vale Ya está Ya hemos acabado El diálogo De este personaje Vamos A ver si podemos Ligar con la secretaria Que Bueno Como íbamos diciendo No le vamos diciendo Nada Y el pájaro Ese Nada compa ¿Cómo va el guión? Eh bien Tengo que retocar Alguna que otra cosa Programas con el tercer acto ¿Verdad? Como lo sabas Llevo mucho tiempo Trabajando contigo Cariño Este quiere tema Este quiere tema Cuando intentas justificarte Es que algo va mal Ya que el tratamiento Se veía que no tenías Muy claro El tercer acto Pero No te preocupes Comenzamos a rodar Dentro de un mes Hay tiempo Vale Ya está Ya hemos acabado La conversación Estás muy ocupada Siempre lo estoy ¿Qué necesitas? A ver ¿Alguna idea Sobre el tercer acto? Nunca has pedido consejos Sobre tu guión Esto es interesante ¿Qué problema Tener con el final? La confrontación Es calcada Al original Todo vuelve a ocurrir En el muelle Y de la misma manera Veamos Tenemos a la familia Grier ¿Verdad? Tiene que ver Con el origen Del lunático Habíamos hablado Que eso Lo dejaremos Para la siguiente secuela No te preocupes Sitúa la acción allí Desvela La origen Del personaje Y traslada El clima Al granero Ya se te ocurrirá Algo para la siguiente Bingo Problema resuelto Aunque no va a ser Hoy Cuando te pongas a ello Algún mensaje para mí Un par de fans De Elisa Han llamado ¿Ah sí? ¿Qué coño quieres? Verse muerto En serio Alan ¿Qué te ha hecho Esa chica? Nada Simplemente dije En una entrevista Que no le importa El cine de terror Como ti Y que su único interés En salir en televisión Es enseñar carne Para que los idiotas De sus fans Puedan masturbarse Ya recuerdo Esa entrevista Le augurabas Un buen futuro Como el stripper Si cancelaba En su programa Eso es Tú siempre siendo amigo Voy a ver Si me despejo la mente Ah pues ya está Vámonos Nos han acabado Todos los diálogos Dispensador de agua No ves ningún vaso A la vista Por lo que te dispones A ver directamente El grifo Hasta que das cuenta De que no quieres parecer Excéntrico Me dirija la paz Para que reponga la paz Pero la ves tan atareada Que cambia de idea Vale Y vasos por aquí O tampoco Hay mucha necesidad No vamos a dar aquí ya Bueno pues está Averiguado ¿No? ¿Por qué? No tengo que gastar Más diálogo Los abogados Eso sean para más tarde A ver Le eché un vistazo A tu fanzine Venga Me vas a gastar El diálogo de este Le eché un vistazo A tu fanzine Así Por encima Antes de tirarlo A la papelera Amable En su parte Por lo poco que leí Puedo decir que escribes bien Bastante bien Tienes talento Chico ¿Por qué más gastas Ese don En escribir Sobre este tipo de cine? ¿Quiere es un consejo? Coge tu escrito Llévalos a varios tíos A Hollywood Reporte Tendrá trabajo asegurado Pero haz el favor De cortarte El pelo Y cambiarte de ropa No vayas con esas pintas ¿Me dice cómo debo Cómo debo vestir? ¿Sobre qué debo escribir? ¿Algo más? ¿Sí? Quítate esa herramienta Vale ¿Quién sabe esperar aquí Todo el día? Tengo el día libre Cuando veas salir Al señor Raskin Intentaréis Tiro ¿No la muerde a la dona? Bueno, ya está ¿Qué interactiva es Raskin? Estoy trabajando En un número especial Sobre los nuevos productores Del cine de terror Christopher Raskin Es uno de la lista No te confundas Raskin no es más Con productores de explotaciones Le importa un pimiento El cine de terror ¿Usted cree? Trabajo para él Si no le importara El cine de terror No le tendría a usted Como guionista La dispone a contactar con Yo no soy un guionista Del cine de terror Contundente Pero Lo eres Tampoco invertiría Cada vez más Más presupuesto En sus nuevas películas Ni contrataría Los mejores técnicos De efectos especiales Que están emergiendo ¿Sabes lo que hace? Pues buena suerte Espero que Raskin No te mande A paseo Como haría yo No lo creo Brian Yuzna No lo hizo Ni Robert Sagi Ni Glenn Bishop Los productores Suelen ser más amigables Que ciertos guionistas Mira, usted sabe Que nada más El Bishop ese Un momento ¿Has dicho Glenn Bishop? Glenn Bishop Sí ¿Sabría Dónde podría Encontrarlo? Lo dice en serio Hace películas En vídeo De muy bajo Presupuesto Si quiere perder El tiempo Hay otro Pero yo seguiría Trabajando en Ruskin Production No se trata No se trata De eso Solo quiero hablar Con él De ciertos asuntos Te repito La pregunta ¿Sabes dónde Puedo encontrarlo? Y no me digas En Rothschild A ver No, ya no está allí Tuvo un problema Con una fuga de gas O al menos Eso antes De lo que Trataba de convencerme Hay rumores Que dicen Que ya tenía Una oficina nueva Cuando ocurrió El supuesto Desastre Bien Ahora se encuentra Ahí Hagamos un trato Medie con Ruskin Para que me conceda Una entrevista Y se lo diré Dímelo Y hablaré con Ruskin No hace mucho Supongo ¿Qué edad tiene La chico? 20 Hágame ese favor Señor Goldberg Ruskin No va a conceder Una entrevista A un cancini Esa es mi oferta ¿Por qué no me ha dicho Me encontrar La visión Mándome con Christopher Ruskin Para que te conceda Una entrevista Ya Vale Pues Salimos De aquí 100% A este hombre Le puedo dar Le puedo dar Una lima Guárdate tu dinero Ala Te lo ha ganado Honradamente Nada Venga Vamos a hablar Con Ruskin Otra vez Hay un tío Que no No me ha hablado Con él Vamos a hablar Hala Sírvete algo Y ponte cómodo Un minuto Claro Hay un crío Que te quiere hacer Una entrevista Así Marity Hollywood Reporter Un fanzín Ah Un fanzín No me interesa El chaval te adora No sé por qué Pero te adora Así Dice que eres más Que un director De interpretaciones Que sabe lo que hace Por supuesto Que lo soy Intento contratarla A lo mejor Estas han sido Sus palabras Sí Y sabe escribir Tanto o más Que cualquier periodista De cine que conozcas Y sabe negociar Es muy ¿Sabes Ana? Últimamente He estado pensando En contratar A un jefe de prensa Eso Dejaría libre a pan Que bastante tiene Con lo que hace Quizás Que el chaval Es bueno Compruébalo Por ti mismo Acepta la entrevista Siempre que me he fiado De tu instinto Me he ido bien Así que Sí Me voy a decir Que se pasa por aquí De acuerdo Pero hoy no Ha sido un día Muy el que trae Mañana a las 10 ¿Vale? Como a ti te vaya bien Pues no hay nada más Que hablar Mañana a las 10 Ya pues ya está ¿No? Averiguado A ver Enfasis todo Aquí en la vida En el videojuego Este Sencillito Por rico Venga Vamos a hablar Con otra gente Ruskin Acepta la entrevista ¿En serio? He hablado bien De ti Incluso se plantea Contratarte Como jefe de prensa A mi prensa Ya tengo trabajo ¿Y que trabajas? Mecánico Bueno Ayudante Mecánico ¿Cuánto ganas Hermes? De igual No contacta Ruskin Te doblaría el suelto Incluso lo triplicaría Si acepto Ese puesto Interferiría En mi crítica A cualquier película De la productora No eres un mercenario ¿Verdad? Eso es Tan importante Es ese fanzín Para ti En mi vida Te estás escuchando Es una oportunidad De ganar mucho dinero Trabajar para una productora En auge Y estar en rodajas De películas de terror Vas a desaprovechar eso Cualquier chaval Interesado En el género De terror Mataría Por un supuesto Así ¿Cuál es con páginas De trabajo Con ese fanzín tuyo? Bien Creo que me lo pensaré ¿Cuándo puedo entrevistarle? Mañana A las 10 Muchas gracias Señor Colbert Y ahora ¿Dónde puedo encontrar A Glenn Bishop? Mansfield A ver Bueno Pues ya tenemos Número 13 Ya tenemos Una nueva localización Si no hubiera tenido Que negociar contigo Esto es Hollywood Sí Una frase Que sirve Para todo A ver Es en el fondo Así En fin Ya tiene sentido Que esté aquí sentado Me marcho Señor Goldberg Gracias por la ayuda Muy rico todo Muy espectacular Intenta venir bien vestido Mañana Y no coja Esa pintas De delincuente Será una entrevista No sé De trabajo Y quítate esos pendientes Vale Dave Morrison Este quien es No debe de estar Para charlas En este momento ¿Y por qué? Vámonos Cogemos al taxi Nos vamos Su cara me suena No le he llevado antes Vamos a ver A Glenn Bishop Me importa una mierda Que hayas hecho Todo lo posible Tony Tu trabajo Es hacer lo imposible No No ¿Dónde demonios Encuentro yo ahora? Un momento ¿Quién diablos Es usted? Todavía en la serie Del juego Aquí acaba La demo Aquí acaba La demo A ver A ver Interesante Se ha puesto Interesante Lo que pasa Que los diálogos Son muy Muy largos ¿Eh? No tiene muy buena Pinta El juego Bueno Pues aquí acaba Aquí acaba La demo De Nae Como es Nae Mare Frames Bueno Para No No .